Si en algún momento has tenido la necesidad de eliminar algún logo u objeto de tus clips de vídeo en Final Cut Pro X no te preocupes porque te voy a explicar cómo se hace en este vídeo, o sea que vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo eliminar algún logo que otro de forma muy muy sencillita con Final Cut Pro X sin necesidad de utilizar ningún plugin extra, es decir, utilizando solamente el propio rastreador, esa función de tracking y de seguimiento que incluye el programa y de la cual hablé en un vídeo que te dejo por aquí. Por cierto, cuando salió hace apenas, pues creo que fue un par de semanas más o menos, o sea que vamos a utilizar esta herramienta un poquito más en profundidad. Doy por hecho que a lo largo de este vídeo ya sabes utilizar evidentemente Final Cut y si no te dejo abajo mi curso para que le echéis un vistazo y doy por hecho también que te has visto el vídeo previo que he hecho acerca de esta herramienta de rastreo, de esta herramienta de tracking o de seguimiento de objetos, ¿vale? Doy por hecho que ya por lo menos sabes más o menos usarla y si no, bueno, yo te voy a explicar los pasos que tienes que seguir pero bueno, mejor si te has visto ese vídeo previamente y no es porque te veas mi vídeo sino porque vas a entender este mucho más fácilmente. O sea que vamos allá. Lo primero que te voy a decir es que este vídeo consiste en eliminar un par de logos de forma muy sencilla básicamente son los logos de un MacBook Pro y bueno, vamos a eliminar ese pequeño loguito que se ve. ¿Por qué lo vamos a eliminar? ¿Realmente molesta en una foto, en un vídeo? Pues en mi caso sí porque hago vídeo de stock y por lo tanto los logos no pueden aparecer y hay que eliminarlos. Entonces, evidentemente el primer truco para que no aparezcan los logos es intentar hacer algún encuadre en el que no se vea porque esté muy pequeñito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si grabas en 4K, si haces una ampliación del 100% o del 100% o te has alejado mucho o se llega a ver, ¿vale? Tampoco es que 4K sea una barbaridad de tamaño en comparación con una foto, pero en comparación con 1080 pues sí que da para poder ver logos haciendo una ampliación mucho más pequeñita, ¿vale? En comparación ya te digo con lo que sería un 1080 que haciendo esa misma ampliación ya no estaría nítido. Esa es la primera opción, conseguir que no esté en el encuadre. La segunda opción sería evidentemente desenfocar algo que esté delante y con una profundidad de campo muy pequeñita, es decir, abriendo mucho diafragma para evidentemente que los logos o cualquier otro objeto que esté detrás que no quieres que cubre importancia pues esté desenfocado, ¿vale? Todo esto evidentemente lo vemos en las bases del vídeo, fotografía, etcétera, todo lo que vemos en mis cursos que te dejo debajo. Vamos a proseguir con este tutorial con la parte buena que es cómo eliminarlo mediante Final Cut Pro X en edición. Lo primero que voy a hacer es voy a hacer una captura de pantalla, ¿vale? del propio Final Cut Pro X para que veas exactamente cuál es el trabajo que vamos a realizar paso a paso, ¿vale? Entonces voy a hacer una grabación de pantalla y lo siguiente que voy a hacer es me voy a poner cómodo, ¿vale? Porque para editar vídeo me gusta utilizar este monitor más grande, o sea que voy a ponerme en un ladito, me voy a casi tapar, ¿vale? para estar un poquito más cómodo. Me voy a poner aquí. Vale, yo creo que así más o menos es un punto intermedio en el cual yo estoy cómodo y vosotros pues tampoco dejáis de verme a mí totalmente, ¿vale? Entonces, nada, ya tengo aquí la grabación de pantalla hecha. Te voy a poner aquí el visor, lo tenía en el portátil pero evidentemente entonces no lo veíais vosotros, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí tengo tres clips en Final Cut Pro X que están inhabilitados, ocultos, que el atajo teclado para mostrarlos es la V, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no se muestra nada porque realmente es exactamente el mismo clip que hay debajo, ¿vale? Lo único que cambia es que está por encima de la capa de ajuste que tiene la edición de color, ¿vale? De hecho, si aquí le doy a la V vais a ver que está en Slock 3, ¿vale? Sin editar. Entonces, lo primero que vamos a ver es como este clip, voy a darle a la V, voy a habilitarlo, aunque no tenga un color grading hecho. Vamos a abrirnos aquí y lo primero que vamos a hacer es eliminar los dos efectos que le he puesto. Entonces, si ahora aumentamos, ¿vale? Vais a ver que se puede intuir lo de Final Cut Pro X. Si nos venimos a este otro clip, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, primero de todo vamos a acercarnos por aquí en el visor, ¿vale? Y vamos a eliminar este efecto y eliminar este efecto. Y como vemos aquí sí que se puede ver perfectamente Final Cut Pro X. En el otro se intuía, aquí se veía perfectamente. Y en este apenas se ve, porque es un plano más o menos cenital, se puede intuir. Yo por si acaso lo he desenfocado un poquito, ¿vale? Pero apenas se ve, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar este clip, ¿vale? El segundo en el que más se veía lo de MacBook Pro, por cierto, antes he dicho Final Cut Pro. Pero bueno, aquí se ve perfectamente. Entonces, vamos a utilizar este clip, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer con este clip es crear un rastreador. Entonces, voy a seleccionar el clip, ¿vale? Voy a aumentar aquí en el visor a un 100%, me voy a acercar aquí, ¿vale? Y voy a venir al inspector de vídeo, que con comando 4 se abre y se cierra. Voy a venir aquí a rastreadores, le voy a dar a más para añadir un rastreador. Lo voy a mover hacia aquí, voy a hacerlo más pequeñín, ¿vale? Voy a más o menos ponerlo justo en el centro de MacBook Pro. Voy a alinearlo perfectamente a nivel de ángulo, ¿vale? Voy a hacerlo más pequeñito, ¿vale? Y un poquito más ancho, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es darle a analizar, ¿vale? Por defecto, utiliza un método combinado o bien el de aprendizaje automático. Este, el aprendizaje inteligente que veíamos, de hecho, se llama aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, esto yo os dije en el último tutorial que funcionaba muy bien, ¿vale? Pero funciona mejor sobre todo para caras y cosas más o menos que pueda detectar. En este caso no funciona tan bien, entonces le voy a dar a nube de puntos, ¿vale? Voy a darle aquí a analizar. Ya sé que estaba en método automático, pero como este proceso ya lo he hecho antes, yo sé que estaba utilizando realmente ese aprendizaje automático o un método combinado que no nos interesa. Entonces, como veis ahora, sí que más o menos el seguimiento se está haciendo bien. Veis que se deforma, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tenemos más o menos este seguimiento hecho. Entonces, ahora con este rastreador vamos a cambiarle el nombre, ¿vale? Voy a llamarle, vamos a llamarle logo, ¿vale? Ya tenemos el rastreador creado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a venirnos a los efectos, que con comando 5 es el atajo de teclado. Nos venimos a difuminado y venimos a gaussiano. Vamos a añadirle ese desenfoque gaussiano. Como veis se aplica a todo el clip, pero nosotros lo que queremos es que se aplique solamente a este rastreador. Entonces, hay una forma de hacer que se aplique solo a ese rastreador, sin necesidad de nosotros coger la máscara y ponerla ahí, decirle que analice ese seguimiento y demás. Es una forma más sencilla. Y entonces nos vamos a venir aquí, es añadir máscara de figura, ¿vale? Como veis la máscara la tenemos aquí, la podemos mover y solo afectaría a esto, ¿vale? Pero en vez de modificar la máscara, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, que sería hacer así, colocarla, inclinarla, etcétera, etcétera. Vamos a venir aquí a rastreadores, vamos a elegir logo, ¿vale? Ahora mismo está alineándose ese efecto con el rastreador. Fíjate que sigue el movimiento, ¿vale? De ese desenfoque gaussiano. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a dar al clip este. Entonces lo que hace es, el centro se alinea perfectamente, ¿vale? Y el tamaño de la máscara se alinea, o sea, cuadra perfectamente con el tamaño del rastreador, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo primero todo vamos a hacerlo cuadrado y lo segundo vamos a disminuir este suavizado, barra, desvanecimiento, como le queráis llamar, ¿vale? Lo vamos a disminuir casi, casi a cero, ¿vale? Entonces vamos a darle a aceptar y como ahora, si os fijáis, queda algo evidentemente que se nota bastante, ¿vale? Lo importante es que se haga el seguimiento. Si os fijáis ahí, se ha rayado, lo vamos a corregir luego, no os preocupéis, ¿vale? Pero bueno, vemos más o menos que el seguimiento, menos por el principio, más o menos que queda aceptable. Aunque ahí se distorsiona un poco, lo que es el tamaño, se hace más grande en el eje X. Pero bueno, no hay ningún problema con eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es venir aquí al propio efecto desenfoque gaussiano y le vamos a dar solo un 5, ¿vale? Entonces si te fijas ahí, solamente con esto ya no se ve el logo, ya no se lee. De hecho, si nosotros nos venimos aquí y nos vamos a ajustar de tamaño, sabemos que es un MacBook Pro probablemente, pero no se ve, ¿vale? Solo se ve en este primer fotograma porque el rastreador no funcionaba lo suficiente. Entonces, vamos a venirnos otra vez a una ampliación más grande para corregir ese rastreador, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a moverlo un poquito. Vamos a venir a este rastreador y lo vamos a mover un poquito hacia arriba. Vamos a darle otra vez a analizar, a ver si ahora lo corrige ese movimiento. Si no, lo haremos mediante fotogramas clave porque también se puede corregir de esta forma, ¿vale? A ver si queda bien corregido. Con ese dedito y no hace nada raro. Ahí sí que vuelve a hacer algo raro con el dedito al final, ¿vale? Nada, venimos aquí. Lo que vamos a hacer es eso, crear un fotograma clave. Y aquí vamos a crear un fotograma clave y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces ahora mismo no debería haber ningún problema, ¿vale? Vale, pues aquí creamos otro fotograma clave, ¿vale? Venimos aquí. A ver. Y ya nos quedará un fotograma clave solo, ¿vale? Izquierda, otro fotograma clave. Vale. Pues ahora mismo yo creo ya que está solucionado. Correcto. Ya no se ve nada raro en ningún momento. Vale. Solo con esto, ¿vale? Ya tendríamos prácticamente el logo eliminado. Lo que pasa es que estamos en una visualización de proxy, no de contenido optimizado. Si ponemos optimizado se va a ver, y mejor calidad se va a ver con más nitidez. Y si te fijas ahora mismo, realmente está de puta madre. O sea, hemos conseguido ocultar el logo. Pero aún así, vamos a hacer una cosita más para bajarle un poquito la exposición, ¿vale? A lo que es MacBook Pro, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ocultar este efecto que le hemos puesto. Vamos a volver a la visualización de proxy para que vaya el ordenador más fluido. Vamos a añadir aquí una curva de color, ¿vale? Desde el inspector de color que tenemos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí, vamos a tocar este cuentagotas y de hecho vamos a hacer una ampliación del 300%, ¿vale? Y nos vamos a venir aquí a la curva de luminancia y con el cuentagotas presionado vamos a ver qué luminancia tienen estas letras, ¿vale? Como vemos está todo más o menos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear unos puntos de control en la curva un poquito separados de esto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar esa exposición. Como veis se baja la exposición de todo porque todavía no hemos creado la máscara que va unida al rastreador, ¿vale? Pero si te fijas lo que pone MacBook Pro, tenemos que ver que se quede más o menos con la misma exposición, con el mismo color que el fondo. Vale, ya lo tenemos listo. Ahora mismo lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Para que lo veáis más cómodos vamos a venir a ver el 100% en el 75%. Vamos a venirnos aquí a añadir una máscara. Y vamos a venir aquí, nos vamos a logo, al rastreador logo y le damos a encajar. Le vamos a volver a dar a cuadrado y vamos a dar aquí a un suavizado prácticamente inexistente. Vale, ya lo tenemos. Le damos a aceptar y ahora sí que no se ve prácticamente nada. Pero es que si además le añadimos el desenfoque gaussiano, prácticamente no se nota. El desenfoque gaussiano de hecho ahora queda más extraño incluso. Vamos a venirnos y le vamos a dar un 2. Que no se nota casi. Por ejemplo, serían dos formas de hacerlo. Podríamos utilizarlas de forma individual o podríamos utilizarla en conjunto como he utilizado yo en este caso. Y de hecho, fíjate que no se ve el logo. Es bastante, bastante guay. Y aquí estamos en una ampliación. Si nos venimos aquí a una ampliación ajustada, aquí sí que vemos que desaparece. Ahora este clip solo haría falta coger, ponerlo debajo de la capa de ajuste y aquí tendría con su corrección de color hecha. Vale, entonces como veis ahora mismo prácticamente ya no se ve el logo. Vale, sí que tenéis que tener cuidado si utilizáis el método segundo que he utilizado, el de las curvas y bajarle la exposición. Porque si os fijáis ella cuando escribe, está escribiendo y está tapándole la luz y está variando un poquito la luz. Igual que yo al mover un poquito la cámara, el ángulo de incisión de la luz es diferente. Por lo tanto, la exposición va a variar. Y cuando varía la exposición, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho ha sido un ajuste local de exposición, pues sí que se van a ver a veces cosas raras. Pero bueno, ese simplemente es un método que se me ha ocurrido a mí, a través del cual se puede hacer. Pero realmente el método que suelo utilizar yo es el de el desenfoque gaussiano. ¿Vale? ¿Hay más formas de hacerlo? Sí. ¿Vale? Pero esta yo creo que es la más sencilla para este tipo de logos, para este tipo de acciones. Repito, acciones que tampoco sean muy complejas. Logos pequeñitos. ¿Vale? Que tampoco sea algo muy grande, porque si no, ahí sí que se va a notar. ¿Vale? De hecho, si yo oculto este clip y vemos cómo lo tenía en el clip de debajo, en el clip de debajo lo único que he hecho ha sido desenfocarlo un pelín. Y ya está. Se podría también poner un fondo del mismo color que el fondo del MacBook Pro. Sí, se podría hacer perfectamente, me refiero. Por más, hay bastantes formas de hacerlo. ¿Vale? Espero que te haya resultado interesante, que te haya dado ideas de cómo utilizarlo tú. Está claro que para algunos trabajos puede servir. Para otros no te lo aceptarán, quizás. Depende, ¿vale? O quizás no sea lo óptimo. Pero bueno, sí que es un recurso más a tener en cuenta. Un recurso más que puedes utilizar junto a este rastreador tan bueno, entre comillas. Por lo menos para estar incluido en Final Cut Pro X, que nos ha sacado Final Cut Pro directamente. Por cierto, todos esos problemas que había con Final Cut Pro X se han resuelto con la última actualización. O sea que es estupendo, es una buena noticia para todos. Y nada, dicho esto, termino con el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os haya resultado muy útil. Compartidlo con quien penséis que le puede parecer interesante también. Darle like, suscribiros al canal y todas esas cositas. Y como siempre, os dejo cositas por aquí y os dejo cositas por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!